Doña Eva Parera, presidenta de Valencia y candidata por esta formación política a la Alcaldía de Barcelona. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas noches. Hola, os oigo muy mal. Bueno, nosotros estuvimos estupendamente. Ahora sí, ahora sí. Te lo voy a preguntar muy rápido, Eva. Oye, minuto y resultado, bueno, tu opinión acerca del auto de hoy del Supremo, que, bueno, le para los pies a los golpistas y a su cabecilla, al tal Junqueras, y le dice que si quiere volver a presentarse como candidato a algo, no sé si a la Junta de Vecinos de la Comunidad de su Casa, o a la Presidencia de la Generalidad, o alcalde de su pueblo, o a lo que sea, hasta el 2031 Verdes las va a segar. Bueno, yo creo que era lo previsible. La verdad es que la modificación del Código Penal ha sido hecha de una forma muy burda. Si tenía la intención de beneficiar a los presos del procés, eliminando la pena, eliminando la inhabilitación, pues no ha producido el efecto deseado. Era muy difícil que la resolución fuera distinta a la que ha sido, porque al final la malversación no era un delito en sí mismo. La malversación era medial en la sentencia del procés, es decir, que la malversación era un delito que se había utilizado para cometer otro delito. Y, por tanto, era difícil que tuviera un encaje en la modificación del delito de sedición y de malversación del Código Penal. Así que, bueno, yo creo que hay que celebrarlo. Siempre he defendido que este tipo de personas, gente que da un golpe de Estado, que defiende el incumplimiento de las leyes y que atenta contra el Estado de Derecho, no puede ejercer la política y, por tanto, la inhabilitación bienvenida es. Ojalá fuese de por vida. Oye, pero me tiene un poco mosqueado, Eva, la reacción de Esquerra. Bueno, pues he escuchado esta mañana a doña Marta Vilalta porque yo pensaba que iba a echar fuego por la boca como los dragones de Disney y no, la he visto un poco como sedada, como tranquila. Hombre, las diatribas habituales contra la justicia fascista, no ha dicho fascista, pero bueno, en fin, nos entendemos, del Estado español y tal, pero bueno, se la veía contentilla, no sé muy bien por qué contentilla. Bueno, porque el Supremo reconoce, una vez más, que con esta reforma legislativa el gobierno ha dejado inerme ya al Estado español, como venimos comentando en la mesa, pues para futuras tentativas de golpes de Estado. Bueno, claro, el auto en el fondo es beneficioso para ellos y para lo que van a intentar en un futuro, que ya le tienen puesta fecha, 2024, y la verdad es que tienen motivos para estar satisfechosos, cosa que no tenemos los demócratas, la gente que creemos en el Estado de Derecho, creo que es preocupante. De hecho, la propia resolución lo que viene a afirmar son dos hechos muy relevantes. Uno, que el delito de sedición no se ha sustituido por el delito de desórdenes agravados, sino que simplemente se ha eliminado del Código Penal. Por tanto, no existe el delito de sedición, algo que ya veníamos afirmando desde hace tiempo. Y ponen una frase que me la he subrayado porque me parece muy significativa y muy clara de por qué Esquerra está tan contenta. De hecho, dice que la deslealtad constitucional encaminada a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las resoluciones judiciales carece ya de tratamiento penal. Es decir, que va a quedar impune siempre y cuando no haya violencia. Lo que se ha hecho es eliminar la violencia si se vuelven a hacer unas leyes de desconexión, si se vuelve a votar un referéndum ilegal sin los actos de violencia que sí estaban en los delitos de Cuchar y de Jordi Sánchez, pues ahí no va a haber delito. Eso va a quedar impune y eso es lo que está diciendo hoy el tribunal y por eso Esquerra está tan contenta. Bueno, oye Eva, que no te puedo yo dejar escapar sin instarte, implorarte a que los demócratas echéis de una puñetera vez a la alcaldesa, a esta alcaldesa nefasta que tenéis en Barcelona. Estábamos comentando, lo digo porque estábamos comentando aquí en la publicidad con Dalmau, pues que bueno, pues que esta, no sé, algún día si cuando la echéis, democráticamente por supuesto, como del Ayuntamiento de Barcelona, pues a lo mejor la tenemos que sufrir aquí como parlamentaria o vete tú a saber, ¿cómo están las encuestas o las prospecciones y los datos a los que tenéis acceso? ¿Existen posibilidades de que Ada Colau sea expulsada el 28 de mayo del centro de bando de la ciudad Condal o os la vais a tener que comer otros cuatro años? Pues pinta la cosa, pinta muy complicada, no sabemos cuál va a ser el nivel de participación, hay un gran cansancio contra Colau, pero que no se está traduciendo en las encuestas, ella sigue encabezando junto a Esquerra y PSC todas las encuestas, sí que marcan las encuestas que Valens puede llegar a ser determinante para elegir gobierno y por tanto esperemos ser lo suficientemente fuertes como para romper esa alianza tripartita y hacer que ella no gobierne, pero sin duda, me sabe mal deciroslo, si no está en el Ayuntamiento de Barcelona va a estar en Madrid, va a estar en el gobierno de Moncloa, no tengo ninguna duda que es su aspiración, porque ella ya no tiene ninguna voluntad de seguir siendo alcaldesa de la ciudad, lo hace por compromiso con las siglas, con sus siglas, pero yo creo que si no es alcaldesa, aún estando en gobierno, pero si no es alcaldesa yo creo que os va a venir un buen regalito para Moncloa. Nada, aquí en Madrid, ya lo sabes Eva, estamos hechos a todo y bueno, pues si al final nos la tenemos que comer aquí con patatas, que no se preocupe que cuando nos la crucemos por la carrera de San Jerónimo o por la Gran Vía o por la Puerta del Sol ya le vamos a dar un abrazo, un abrazo cariñoso y sincero además a Ada Colau, que estamos aquí deseando recibirla porque en Madrid acogemos a todo el mundo. No le dejéis tocar Madrid, que todo lo que toca lo destroza, de verdad, no le dejéis. Miedo, miedo no está. Eva Parera, presidenta de Valens, muchísimas gracias y bienvenida a este formato de los intocables, te molestaremos más veces. Cuídate mucho y hasta la próxima. No es una molestia, un placer. Gracias Eva.